Ahí tenemos la imagen del descenso del bombero. Otro momento sin duda histórico en nuestra ciudad, ver el descenso de un bombero voluntario desde el campanario de la iglesia con una soga. ¿Ven cómo balancea el cuerpo? Porque están realmente muy estrenados, lo han hecho varias veces en las antenas que hay aquí en nuestra ciudad, inclusive desde la antena del cuartel nos marcaba la nota Marcelo Barroso. No hay nada de improvisación en esto, los chicos están realmente muy bien estrenados, tienen un gran trabajo de mucho tiempo y por eso se puede llevar a cabo una labor como esta, que merece el aplauso de la gente, que se fue la mayoría cuando bajaron la camisa, no esperaban esto, los que sí se quedaron pudieron disfrutar también de este momento.